Hola, me llamo Bragg. Yo tengo 16 años. Soy de Virginia. Me gusta Fork Union Militario Academy. Esta es la biblioteca de Fork Union. Tiene muchos libros. Los cadetes de Fork Union Militario Academy encantan la biblioteca. La biblioteca tiene los libros de Ciencias Fiction, la Literatura Militaria y las revistas. Oye, ¿tú? ¿Quién, mí? ¿Qué te gusta leer? Me gusta leer libros de araña. Me gustan los grandes. ¿Qué lees? Un libro de araña. Son las muy magnífico. Son las muy magníficas. Esto es. ¿Donde tenemos reuniones? Hola, me llamo Tony Ben. Yo tengo 17 años. Yo soy de Baltimore, Maryland. Me gusta Fork Union Military Academy. Este es el cuartel. Los cadetes de Fork Union viven aquí. Cada cadete tiene una habitación con una otra cadete. Los estudiantes se despertan a las seis de la mañana. Ellos preparan para el día antes de desayunar. Este es The Circle. Nosotros tenemos retreat aquí todos los días. The Circle es muy sagrado de Fork Union. En el medio de The Circle es la bandera de los Estados Unidos. Los cadetes tienen muchos respetos para los Estados Unidos porque están nuestra patria. Nosotros tenemos Sikyu cada noche. Nosotros hacemos nuestras tareas para las dos horas. Tenemos Sikyu los lunes, martes, miércoles, jueves y los domingos. Hola, me llamo Matt Lang. Yo tengo 15 años. Yo soy de Virginia y me gusta Fork Union la mayoría de cada. Esta es la piscina. Es aquí donde los cadetes nadan y pasan tiempo con sus amigos. Cadets pueden levantar piezas aquí todos los días. Esto es cuando cadetes vienen después a hacer daño en un deporte o una actividad. Aquí cadetes muda para deportes y se duchan después. Gracias. 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 Gracias.